Era la sexta noche que Paula despertaba a las 3 de la mañana. Algo la sacaba de su profundo sueño exactamente a esa hora. Una voz infantil pronunciaba su nombre. ¡Paula! ¡Despierta, Paula! Inmediatamente despertaba. Aunque no veía a nadie cerca, ella seguía escuchando el eco de la voz en su mente. Buscaba por todos lados, pero no encontraba a nadie porque Paula vive sola. Pero no siempre había vivido así. Antes compartía el departamento con una amiga y su hija. Hasta llegó a pensar que escuchaba la voz de una niña porque extrañaba mucho a la pequeña. De repente, algo cayó en la cocina, como un vaso de cristal. Corrió inmediatamente a buscar qué era lo que había sucedido. Al llegar, encontró en el piso de la cocina un vaso estrellado en el suelo y leche derramada entre los vidrios, más un sándwich de crema de cacahuate. Al momento sintió como alguien pasó a su lado y la empujó. Se dibujaron en el piso pequeñas huellas de niño o de niña, que se dirigieron hacia la recámara que antes ocupaban su amiga y su hija. La puerta se abrió y cerró fuertemente. Paula intentó abrirla, pero no lo logró. En su desesperación y asombro a la vez, no pudo evitar comenzar a golpear la puerta, pues estaba realmente asustada. La golpeó varias veces con el pie hasta que se cansó. Cayó rendida de rodillas en la alfombra. Estaba llorando. Estaba aterrada. Cuando de pronto, nuevamente se abrió la puerta, pero nadie salió. Solo alcanzó. Percibir el aire que hace una persona al pasar rápidamente al lado de uno. Comenzó a llorar otra vez, desesperada y aterrada. Sentía que su casa estaba embrujada. O quizá solo era el cansancio extremo debido a la gran carga de trabajo que últimamente había tenido. Una vez que se tranquilizó, fue hacia la sala para limpiar. Pero al llegar, no había nada. Nuevamente se quedó desconcertada. O sea, el vaso de leche. ¿Dónde está el sándwich? Y pensó que realmente estaba alucinando. Cuando miró hacia el bote de basura, ahí estaba el vaso de leche y también el sándwich. Nuevamente se fue apresurada hacia su recámara. Estaba nerviosa y otra vez comenzaba a sentirse aterrada. Puso el seguro y se metió bajo la cobija. Recordando que cuando era niña, los fantasmas no la molestaban más cuando entraba bajo ese escudo protector infalible. Estaba sollozando. Y aterrada. Nuevamente escuchó esa voz infantil que decía, ¡Ya basta! ¡Ya basta, por favor! ¡Vete, monstruo! Pero Paula no salió de la cobija. A su mente llegaron recuerdos de cuando era niña otra vez. Que tenía pesadillas de un monstruo que la iba a molestar a su recámara. El monstruo vivía debajo de su cama. Era una historia que ya había olvidado. O al menos así lo creía. En ese cuarto, a oscuras, comenzó a llorar otra vez. El perro del vecino ladraba cada vez más fuerte. Pero finalmente, el sueño la venció. Por pequeños ratos, alcanzaba a escuchar al perrito. Como que estaba desesperado. Como si viera algo hacia su ventana. Al día siguiente, salió y nuevamente hizo su rutina. Normal. No recordó lo sucedido hasta que en la calle escuchó otra vez la voz infantil llamándola por su nombre. ¡Paula! ¡Paula! Era una niña pequeña de unos siete años. Rizos rubios como el sol. Tenía uniforme tipo escocés. Pero la madre de la pequeña se la llevó a jalones. Realmente se veía asustada la mujer. Paula no entendía qué sucedía. Y decidió que no llegaría al fondo de esa situación. Ya bastantes problemas tenía con su vida ajetreada y las constantes discusiones telefónicas con su padre. Tal vez era momento de regresar a tomar terapia. Transcurrieron siete días sin ningún incidente nocturno. Así que Paula había retomado la tranquilidad. Afortunadamente su padre había desistido de marcarle a diario para discutir, cosa que la hacía muy feliz. Ese jueves se envió un mensaje a su jefe de oficina para avisarle que no iría a laborar. Que se presentaría el lunes. Quería salir a algún pueblo para distraerse. Sintió el impulso de llamarle a su novio para invitarlo también, pero finalmente no lo hizo. Quería tiempo para ella sola. Después de limpiar todo, hizo sus maletas, se dio un baño y se acostó a dormir la siesta. Pero despertó aproximadamente a las siete de la tarde. Ya estaba oscuro. El timbrazo fuerte la despertó. Quiso salir, pero la puerta parecía estar obstruida por algo pesado desde afuera. Escuchó la voz de una niña que decía, Paula, Paula, no sé cómo quitar el mueble que puso mamá. Dice que no debo entrar aquí. En eso escuchó que alguien llamó a la puerta. Y hablaba con la persona que abrió la puerta. Alcanzó a reconocer la voz. Era la voz de su padre. ¿Pero qué hace mi papá aquí? ¿Y por qué no puedo salir de la recámara? ¿Qué clase de broma? Comenzó a golpear la puerta. Quería salir. No entendía. Quizá alguien le había dado algo en su bebida. O alguien había entrado a su departamento. ¿Qué estaba pasando? Una niña, porque ya había identificado la voz, estaba afuera. Y le decía, yo te quiero ayudar. Ven, ayúdame como siempre lo haces. Pero Paula ya no puso atención a la voz infantil. Quería escuchar quién era lo que estaba hablando su papá. En la sala, estaba una mujer, platicando con un hombre. Hola Regina. Gracias por abrirme. Vine por las cosas de mi hija. Perdona que haya venido apenas. Pero ver sus objetos personales me mata de dolor. No se preocupe, señor. Nosotras hemos hecho maletas también. Vivíamos aquí porque Paula nos daba alojamiento. Pero ahora que ha muerto, no, no te preocupes. Sé muy bien que Paula hubiera querido que ustedes se quedaran aquí. Lo necesitas. Por tu hija. Por seguridad de las dos. Paula, a lo lejos, ya no sintió temor. No daba crédito a lo que escuchaba. Grandes flashazos comenzaron a traerle imágenes mentales. En las que ella estaba atrapada entre los fierros de su carro, el cual se había accidentado la vez que decidió darse un día para ella. Ahora todo concordaba. La voz que escuchaba era la de Lucía, la hija pequeña de su amiga. La única en la casa que podía verla. Aquella noche del incidente con el vaso de leche, la pequeña se había asustado al verla. Aunque ella varias veces se le había manifestado a la niña. Y jugaban. Puedo recordar que jugaban en su recámara. Pero nadie le creía a la pequeña Lucía. Que veía a Paula. El fantasma de Paula. El fantasma de Paula. El fantasma de Paula. Gracias por ver el video.